Amigos, amigas, que gusto estar con ustedes, especialmente en estas circunstancias. La distancia nos pone juntos. Por favor, recibe mi cariño y mi respeto para ti y toda tu familia. Algunos tendrán tiempo disponible con la familia y es mi gentil sugerencia que puedan concentrarse en meditación, visualizaciones positivas. Todos estos recursos están disponibles en YouTube. Yo lo he hecho hace mucho tiempo con mi familia y tiene muchos resultados. El día de hoy yo quiero hablar sobre el paquete de estímulos que fue el día de ayer aprobado por el Senado y está por ser firmado por el presidente. Y por favor, te ruego que si conoces a personas que necesitan ayuda, compartas esta información. Me voy a concentrar en cuatro tópicos de este paquete de estímulos. El primer tema es que para los americanos que ganen hasta 75 mil dólares al año, ellos recibirán un cheque de 1,200 dólares. Si estás casado y junto a tu esposo o tu esposa, ustedes presentan los impuestos juntos y si juntos ustedes ganan hasta 150 mil dólares, entonces van a recibir un cheque de 2,400 dólares y por cada hijo recibirán un cheque de 500 dólares. La ayuda está en camino. Es muy bueno saberlo. El segundo tópico que quiero tocar el día de hoy es para que aquellas personas que tienen pequeñas o medianas compañías, la oficina de pequeñas empresas, tiene disponible préstamos a muy bajo interés. Son de hasta 25 mil dólares. Ustedes pueden visitar la página electrónica que voy a incluir en todos los enlaces en la parte inferior de esta publicación. La aplicación es muy fácil y el periodo de aceptación va a ser de 5 a 7 días. Esto es un proceso muy rápido porque en meses anteriores esto podía tomar más allá de 60 días. El tercer tópico que quiero tocar es que muchas personas no podrán efectuar los pagos de su hipoteca de autos a tiempo por las circunstancias que estamos pasando. Casi todos los bancos están ofreciendo lo que se llama forbearance payments. Estos son acuerdos de pago. Es importante notar que los bancos no te van a perdonar el pago. Lo únicamente lo que van a hacer es excusarte. Esto significa que, por ejemplo, si tú no has hecho el pago de uno o tres meses, pongamos el ejemplo de tres meses y tu préstamo era de 20 años. Entonces, ahora el nuevo término, el nuevo tiempo en el que tú tendrás que pagar tu préstamo va a ser 20 años y tres meses. Esto así funcionará. Por tanto, te ruego que te pongas en contacto con tu compañía de hipoteca, con la compañía de tu auto y les informes acerca de la situación. En muchos casos, ellos están pidiendo la comunicación del furlough or layoff notice. Es la información, la comunicación que tú recibiste por parte de tu empleador, indicando que no te estás descansando por determinado tiempo. Y en muchos casos, los clientes me están indicando que están pidiendo hardship letters, cartas de ayudas de emergencia. Por favor, si tú necesitas ayuda para redactar estas cartas o si deseas modelos de estas cartas, encantada, yo te voy a hacer llegar. El cuarto punto que quiero tocar es que para aquellas personas que están en situación de embargo, de reposición de su propiedad y tienen préstamos de FHA, todos los foreclosures, los embargos han sido parados. Muy importante que se comuniquen estas personas también con su banco. Ellos van a necesitar lo que se llama un hardship package, un paquete de ayuda. Yo me especializo en esto con muchísimo gusto. Es nuestro deber poder servir a nuestra comunidad. Esto es libre de costo. Por favor, pásales mi información y estaré encantada de ayudar a nuestra familia hispana. Como les indiqué anteriormente, voy a poner en la parte inferior de esta publicación recursos que están disponibles y son gratis para todos quienes vivimos en el condado de Clark. Esto es en relación a hipotecas, comida, educación. Por favor, no te olvides de visitar estos vínculos y de beneficiarte. Por ahora, por ahora, te envío todo mi cariño, mi respeto para ti y toda tu familia. Y hazme saber si puedo ayudarte de alguna forma. Mi equipo y yo estamos aquí para servirte. 702-858-8070. Bendiciones.